El objetivo es precisamente dar información a la población. Yo voy a informar fundamentalmente del estado actual del hospital con respecto a los internados de COVID. Tenemos un sector de aislamiento, tres habitaciones, dos camas en cada habitación, es decir, capacidades de seis personas y en este momento hay cuatro personas internadas. De las cuatro, una con COVID positivo, las otras tres en espera de resultados. Ninguna en esas habitaciones está en un respirador. En terapia hay dos personas internadas, una persona es positiva y está con respirador, otra persona no tiene respirador, está con disfrutar respiratoria, pero todavía no tenemos resultado de COVID. Como conclusión, COVID positivo solamente dos personas, una en terapia y otra que está en el sector de aislamiento. También quiero aprovechar la circunstancia para decirle a la población que en caso de ser necesario aumentar la capacidad del hospital de internación, lo podemos hacer, cosa que hasta este momento, afortunadamente, no lo es. Entonces yo les pediría a mis compañeros, a los médicos, bioquímicos, a Marilina, para que cada uno que tiene un sector distinto de trabajo en esta tarea que se está realizando, den una información de la situación actual. Bueno, acá nosotros ayer estuvimos en una reunión del comité de todos los integrantes y obviamente lo hicimos por Zoom porque tenemos dos de los compañeros. Uno es el intendente Javier Guasel, que está previo, prealta, digamos, y después el otro es el doctor Sánchez, que también los dos están clínicamente muy bien. Y bueno, todos los temas que fuimos discutiendo un poco fue el estado actual de nuestra ciudad con respecto a esta pandemia. En los últimos días hubo cierto cambio, veníamos en una estabilidad con respecto a los casos que iban surgiendo por día y además esto que nosotros siempre hicimos referencia es que eran los casos activos que son los que realmente nos importan porque el número es claro que va a ir subiendo pero a la vez que van apareciendo se van dando de alta. Entonces lo que sí se vio en estos últimos días es que de tener entre 14 y 20 casos activos pasamos a tener más de 40. Esto era un estado esperable para el momento en que se está transcurriendo tanto a nivel nación y a nivel, digamos, una pandemia a nivel mundial que ocurrió en otros lugares. Entonces nada de lo que está pasando no era de esperar. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos todos preparados y está todo el equipo sabiendo que ante esta situación como acabó de decir el doctor, tenemos la capacidad en el hospital, tenemos el equipo de trabajo que después quizá Marilina pueda hablar un poco del equipo de seguimiento, trabajando todos los días con los pacientes que son los casos leves, que están en sus domicilios, que eso también es algo que preocupa y bastante a la población. Entonces nada, queremos avisar de que si bien hubo este cambio no es ninguna situación no esperable. Por otro lado también en los últimos días tuvimos los tres fallecidos que ya son de público conocimiento, que eran personas mayores, con comorbilidades. Entonces también queremos hacer hincapié, y esto es sumamente importante, en que hoy más que nunca tenemos que tener responsabilidad individual de cuidar a ellos, a las personas que tienen factores de riesgo. Y esto es cada uno de nosotros respecto a nuestro entorno, respecto a nuestros familiares, respecto a nuestros seres queridos. Después también vamos a hablar un poco con respecto a lo que es la pandemia y la situación de dónde estamos parados con las actividades. Se rumoreaba de que quizá íbamos a volver atrás en la fase. La verdad que también charlándonos en el equipo, y todos estamos de acuerdo que los casos ninguno fueron porque estuvieron reunidos en un bar, en un restaurante o haciendo deportes. Entonces la verdad que las actividades que están permitidas van a seguir siendo las que están permitidas, reforzando cada uno estos cuidados individuales, el distanciamiento entre las personas, la utilización del cubrebocas en la calle. No sé si hay una tranquilidad relativa de la gente que sale hoy sin barbijo. Y es importante tener presente que, por más que salas caminando, salir de tu casa con el barbijo puesto, porque probablemente te vas a acusar con alguien, vas a ir a un supermercado. Entonces el utilizar el cubrebocas hoy es una medida que hay que reforzarla. Y obviamente la higiene de manos y todo lo que ingresemos a nuestros hogares, como se dijo desde un principio. No sé si... Muy bien. No. La camarita, por qué pasa. No, sobre todo decirles esto. Nosotros en este momento estábamos por ahí entusiasmados en por ahí habilitar alguna cuestión más que de algunos comercios que estaban faltando, como son los gimnasios. Y bueno, por estos días no lo vamos a hacer por el elevado grupo que se contaminó esta semana. Para nosotros es esperado. Esto no nos llama la atención a nosotros. Es lo que estábamos esperando. Para esto nos estábamos preparando con este tiempo que es más que suficiente. El sistema de salud está completamente preparado y en condiciones de afrontar la pandemia aquí en Capitán Sarmiento. Por eso, para aquellos comercios que hemos estado visitando y hemos estado trabajando junto con ellos en el armado de distintos protocolos, sepan tener un poco de paciencia que creemos que esto se va a estabilizar en estas semanas y poder darle curso a las siguientes habilitaciones. Como decía recién la doctora, no pensamos que tengamos que restringir ninguna habilitación ni siquiera en los horarios. Y estamos convencidos que los contagios de estos últimos días se han dado en las casas. Hay que ser consciente porque creo que todos nos podemos haber relajado y haber tenido gente en la casa que no es lo habitual. Llamamos a la población a que por favor no están habilitadas las reuniones, ni siquiera familiares no están habilitadas. Que no salgamos con la policía a buscarlos no quiere decir que no, que se puedan hacer. No están habilitadas. Desde siempre, desde el comité hemos tratado de hacerse, de que cada uno sea responsable de su salud. Hemos hecho énfasis siempre en esto, que seamos responsables de la salud de los nuestros y de los más ancianos sobre todo, si es de aquellos que tienen problemas. Así que, estamos convencidos que los contagios son en ese ámbito. Insistimos en que las reuniones no están habilitadas. Llamemos por favor la atención, sobre todo a los chicos que están desesperados. Y para eso están las actividades que sí las tenemos controladas y habilitadas. Que estamos seguros que en los lugares habilitados no se van a contaminar ni contagiar. Así que, mi pedido es ese. Hacerse responsable cada uno de su salud y de sus familiares. Y para tal motivo, evitar las reuniones sociales. No sé si querés hablar del tema de la demora de los... Sí, bueno, yo quería hablar un poco con respecto a los isopados. La verdad es que estamos teniendo mucha demora. Los isopados que se mandan a través de la región sanitaria del Instituto de Maestegui. Están desbordados. Ellos tienen mucho trabajo, por buena voluntad que están poniendo. Nos priorizan algunos casos muy puntuales. Pero la realidad es que venimos muy atrasados con esos resultados. Porque, bueno, no tengo bien en claro cuántas ciudades somos. Pero somos San Antonio de Areco, Arrecife. Once. Bueno, es mucho el trabajo que tienen. Y no pueden cubrir todas las demandas. Y por eso están tan atrasados los isopados. Se sacan algunos por privado. Que los pacientes tienen algunas obras sociales que los cubren. O el que decide pagarlo. Pero todo lo que venga por región sanitaria está muy atrasado. Eso queríamos explicar un poquito a la gente. Porque, bueno, entendemos la ansiedad de todo el mundo. Y que se queden tranquilos. Que todos los pacientes que entran al hospital. Esos se procesan de manera rápida. Para poder, bueno, eventualmente la terapia. Si es el municipio el que se hace cargo de esos. Perdón. Sabemos de muchas personas que se han hecho el isopado de forma particular. Inclusive de comercio. Que han realizado a su personal. Y eso está ingresado al total de... Sí, es un plan nacional. Y por decreto todo el mundo que isopie un paciente. Hay un registro nacional. Y nadie puede esquivarlo. Por supuesto. Lo que quiere explicar María José. Y sobre todo es porque ha habido comentarios. En algunas, sobre todo de empresas. Que pacientes que se isopan. Y bueno, a la semana están volviendo a trabajar. Bueno, no es así. El paciente, si se isopó, cuando tenía los síntomas precisos. Transcurren a veces 10 días hasta que llegue el resultado. Que es prácticamente el alta. Entonces, no es que cuando llega el resultado lo mandamos a trabajar. Esperamos lo que se llama definición de alta. Que está en la página del ministerio. Perdón, pero en el caso de los isopados en forma particular... Es el mismo plan. Es igual. Los plazos son mucho más rápidos. Ah, sí, claro. Se manda a un laboratorio privado que está tardando entre 48 y 72 horas. Y ese laboratorio lo indica a la red nacional. En realidad, nosotros hacemos la declaración del caso y el laboratorio informa el resultado positivo o negativo. No hay manera de pasar un isopado si no se carga el sistema SISA. Y tenemos gente que por ahí nos consulta a través de las redes sociales. Me isoparon en el mismo día que fulano de tal. Y bueno, ya tiene el resultado y yo no lo tengo. Eso pasa porque unos van a privado, porque ya se lo pagó tu obra social o... No depende de nosotros. Claro, y el otro probablemente haya ido a la región sanitaria. ¿Hay también la posibilidad de que por ahí con un cuadro más complicado de salud se le dé alguna celeridad? Sí, eso es lo que estaba diciendo. El municipio se ha hecho cargo de todos los pacientes que no tienen obra social y los está pagando. Y los mandamos a laboratorios privados para que esto se acelere. Ahora, cuando llegan los resultados, después de 10 días y es negativo, es mejor obviamente que sea negativo a que sea positivo. Pero la... La ansiedad fue terrible, el paciente tuvo que estar 10 días... Aislado. Aislado. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Igual siempre es mejor que esté aislado y que sea negativo. Por supuesto. La cantidad de aislados en este momento, que creo que ayer superaba los 300, 100 tipos de personas, es un poco lo que usted decía de esos contactos familiares y contactos cercanos. Y en eso, ¿qué está influyendo Granja Tres Arroyos, donde se dice que personas cercanas están siendo obligadas a trabajar? No, eso es totalmente falso. Las personas que van a trabajar, totalmente falso. No hay posibilidad que suceda eso. El seguimiento se hace, hay un grupo específico que lo sigue y se manejan con las guías nacionales, como yo le decía recién. Por ahí no se entendió lo que quise explicar. A veces se le toma el hisopado, cuando vuelve, después de 10 días, que digo positivo, prácticamente está en condiciones de ir a trabajar, porque así lo dicen las normas nacionales. Entonces, ese paciente va a trabajar porque está en condiciones de trabajar, no porque lo mandan a trabajar. ¿Se entiende? Me gustaría que termine María José y después hable Marilina y después la pregunta. Vamos de vuelta para este lado. Y la otra cosa que quería decir es que a veces viene, yo entiendo la ansiedad y el momento que estamos viviendo, pero la gente se quiere hisopar y que todo tiene que pasar, todo lo hacemos pasar por los médicos o de comité o los médicos clínicos, necesitan orden médica, ¿sí? Nosotros no podemos hisopar a cualquier persona que se quiera hisopar, ¿sí? Es por una cuestión de control de un buen día. Claro, además, que no se puede hisopar uno cuando empieza con el síntoma, es mejor esperar unos días. Entonces... Para que la cocina definición. Exacto, pedimos que nos tengan paciencia y esta es la situación que estamos hoy con los hisopados. Marilina. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están? En esta línea que hablaba María José y en esto de tener paciencia, entender que hay cuestiones que exceden a los recursos de la comunidad y que tienen que ver con manejos de la provincia. Por ahí es importante esto. Nosotros desde el equipo de salud mental estamos acompañando a los contactos estrechos de los pacientes positivos a los convivientes y los que le pedimos también es que nos tengan un poquito de paciencia, entendemos, sí, que la ansiedad por saber el resultado es mucha porque eso implica que puedan comenzar a trabajar, entre otras cosas, pero que, bueno, que es importante que se respeten los tiempos, sí, y los plazos del aislamiento. Con respecto al equipo de salud mental, nosotros seguimos teniendo una línea telefónica con la cual se pueden comunicar cualquier día, en cualquier horario para atención, orientación o acompañamiento. Entonces, sí, yo voy a dar el número que es el 2478-442754. Esto es muy importante, sí, porque entendemos que las personas están transitando, sobre todo aquellas personas que alguno de sus familiares se encuentra con alguna complicación, necesitan de este recurso. Así que esta línea está disponible, siempre una profesional del equipo de salud mental va a dar respuesta a las necesidades del paciente y o de su familia. Vuelvo a repetir, el número telefónico es 2478-442754. ¿Suena seguido ese número de teléfono? Suena seguido, sí, suena seguido y tenemos muchas consultas, tanto virtuales como presenciales. Entonces, entendemos que el lugar de la salud mental hoy es fundamental y sobre todo el acompañamiento, ¿sí? Nosotras seguimos trabajando en los centros de atención primaria de la salud, tanto en la Cumparsita, en la Loma o en San Cayetano. Así que también pueden acercarse ahí a solicitar atención o hacer alguna consulta. ¿Uno imagina que todo esto afecta mucho a la gente mayor? ¿Solamente a la mayor? No, no, no. En este momento, por las características propias y por el momento en que nos encontramos, todos nos encontramos afectados porque ya, si no somos nosotros, hay un familiar, un amigo o un compañero que está transitando por esta situación. Así que no es exclusivo de las personas mayores, ¿sí? El padecimiento, el sufrimiento, la ansiedad y la angustia nos atraviesan a todos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores. ¿Cuál es el síntoma más importante que han visto en este tiempo? ¿Que es angustia? Sí, muchos cuadros de ansiedad y de angustia, ¿no? Sobre todo cuando, recién hablaban de aquellos que tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacerse el hisopado en forma privada y tener un resultado con mayor anticipación que aquellos que tienen que esperar y cuando esta espera implica no poder trabajar, bueno, la ansiedad y la angustia se hacen más evidentes. Entonces, para aquellas personas que estén transitando por un momento difícil es que ofrecemos este recurso telefónico o que se acerquen a cualquiera de los centros de atención, ¿sí? Muchas gracias. Doctor, tengo entendido de que ha llegado el famoso respirador que había producido el Gobierno Nacional, ¿puede ser? ¿Que yo tenga conocimiento? No. No, todavía no. Todavía no, estoy hablando que yo tenga conocimiento, ¿no? Sí. Quiero aprovechar la oportunidad de expresar la palabra para decirles que en el municipio hubo una empleada que dio positivo. Entonces, se hisoparon 10 personas que habían tenido contactos más o menos estrechos, todos negativos, afortunadamente. Esto implica que habiendo adoptado las medidas restrictivas que todos sabemos, el distanciamiento, el valor, se disminuyen mucho las posibilidades de contagio. Este es un ejemplo típico. Una persona en el trabajo se contagió, 10 que en contacto en la oficina no se contagiaron. Eso es un ejemplo perfecto de lo importante de adoptar las medidas necesarias, ¿no? Doctor, ¿qué porcentaje hay de contagios en reunión social y lo que se pueda dar en el ámbito laboral? ¿Tienen alguna estadística? No, en realidad lo que dijimos en principio, que en estos últimos tiempos multiplicamos los casos activos y más o menos haciendo una estadística a nivel por ahí con lo que es la Ciudad de Buenos Aires, haciendo salvedades de población. El porcentaje todavía nosotros para ir teniendo casos positivos por día tendríamos que tener a razón de 8 casos positivos por día para tener una estabilidad de 80 casos activos. Estamos en 40, estaríamos promediando. Teníamos 40 y pico, hoy creo que tengo entendido que se van a dar 8 altas. Entonces estamos, si queremos hacer una comparación, a la mitad de lo que sería el estado actual de capital. No sé si se entiende la razón que acabé de explicar. Pero a su vez veníamos en la mitad. Entonces en este último tiempo sí creció este porcentaje. Y por ahí, como decía el doctor, tiene que ver con esto de que quizá todos nos relajamos un poco y se amplió esta reunión familiar que es con familiares no convivientes o con familiares que en muchos casos viajan, que tienen gente viviendo en capital en la semana y que vienen los fines de semana y están en sus hogares de familia. Entonces lo que estamos pidiendo es que sean muy cautos en esto, que la responsabilidad individual y de cada uno de nosotros como ciudadanos es cuidarnos, pero cuidar a nuestra familia, que es ahí donde estuvo el disparador de los casos. Entonces esto es volver a insistir en la medida básica y fundamental que es respetar las herramientas que tenemos que es la distancia social, usar el cubrebocas, la higiene, pero no reuniones sociales. No están permitidas. En su momento cuando se habilitaron los bares y los restaurantes, se cuestionaba cómo yo puedo ir juntarme en un restaurante, pero no puedo juntarme en una casa. Y la realidad es que por más que esté habilitado un restaurante, yo si voy a comer, va a ser con un conviviente. Yo no voy a comer con amigos y la idea es que uno tiene que transmitir esto, tratar de minimizar el riesgo. De hecho, vuelvo a insistir, los casos que han sido positivos, cuando uno empieza a hacer el estudio epidemiológico, que es el equipo de seguimiento, para ver quiénes son sus contactos estrechos, ninguno fue en un bar o en un restaurante o yendo a hacer actividad física al aire libre, como está permitido. Y saltan las reuniones sociales en su domicilio. Ni en el trabajo, como daba el ejemplo. No, en el trabajo tampoco. Nosotros, por ejemplo, personal de salud. Acabé de nombrar al doctor Sánchez, que es uno de los médicos de seguimiento de los pacientes más críticos. Entonces él, y acá, y tanto en su trabajo en Buenos Aires, no tiene contactos estrechos dentro del hospital. Nosotros no somos contactos estrechos. ¿Por qué? Porque usamos todas las medidas de seguridad. Usamos el equipo de protección personal. Por definición, no estamos más de cierto tiempo limitado con el otro. Y si lo estamos porque tenemos una reunión o porque tenemos que charlar acerca de un paciente, es con las medidas de seguridad. Estamos lejos, no nos sacamos nunca el barijo, que son los barijos quirúrgicos. Utilizamos la máscara facial. Entonces, esto hace la diferencia. Sabemos también que es bastante común que el personal médico y sanitario en general esté bastante afectado. En Capital se está viendo eso. En las instituciones más grandes hay mucho personal afectado. Y eso implicaría en nuestra población, la verdad, por más que tengamos las camas, no tener el personal implicaría tener mucho menos disponibilidad de atención, cosa que por ahora no está pasando. Entonces, pedimos la ayuda y solidaridad de toda la población para que podamos seguir trabajando como hasta ahora. Doctora, sabemos que ha venido gente de Buenos Aires y ha contagiado familiares locales. Seguramente han sido asintomáticos, porque si no, si una persona con síntomas no va a ir a ver a su familiar con el riesgo de contagiarla, ¿no? Sí, en muchos casos, también ante el interrogatorio surge que, retrospectivamente, esa persona dice, yo hace como una semana tuve un dolor de garganta y no, la verdad que fueron dos días, no tuve fiebre. Y hoy también estamos pidiendo que ante el mínimo síntoma consultemos. El seguimiento del equipo también hacen esto. Se llama por teléfono, mirá, bueno, controlemos en 48 horas cómo seguís. Y este seguimiento implica que, una vez que contactaste el sistema de salud, permanezcas en aislamiento. Porque, ¿qué ocurre? Me duele la garganta, pero si voy al supermercado, pasé y me quedé charlando con un amigo en el local, o nos pusimos a tomar un mate, que sigue ocurriendo, todavía sigue ocurriendo, entendemos que tenés cierta alarma de, tengo un síntoma, me guardo. Uno hace este aislamiento preventivo, que quizás no pasa nada realmente, y el médico es el que le va a decir, bueno, la verdad no pasó nada, pero es común, y muchos también lo que están ocurriendo es no consultar por no querer aislarse. Porque solo es una rinitis, un poco de secreción a nivel de la nariz, congestión nasal, un poco de dolor muscular, me tomo un tafirol y sigo. Entonces, esto es tan importante porque implica que seguimos circulando el virus, y esto no lo vamos a frenar, si no tomamos estas medidas con seriedad y con responsabilidad. Por lo que estás relatando, lo que por ahí uno marca como asintomático, siempre hay alguna señal para tener en cuenta. Algunos cursan asintomáticos, sí. Bueno, no sé si viene el caso de uno de los colegas, que también trabaja acá, trabaja en Capital, en uno de los testeos, que se miden estos anticuerpos, no hisopados, sino que se miden los anticuerpos en sangre, que como cualquier enfermedad que son los anticuerpos, es la huellita de que estuvimos enfermos. Entonces, se midió estos anticuerpos porque se lo pidieron en su trabajo y les dio positivo, como que estuvo y cursó asintomático. Entonces, la realidad es que sabemos que existe esta posibilidad de cursar asintomáticos, o nosotros decimos, con algún síntoma leve que pasa desapercibido. Entonces, también por eso la medida de distanciamiento social y de utilización de cubrebocas, sobre todo con personas que no son convivientes. Respecto a que tiene que ver con el uso de los respiradores en el hospital, sabemos que hay 7. ¿Alguna vez usó un número importante de estos? ¿2, 3, 5, no sé? Sí, lo máximo que hemos utilizado por pacientes de COVID, no te olvides que la enfermedad de la población en general continúa. Fueron dos. La enfermedad de la población continúa, hay traumatismos, hay cirugías, entonces se utiliza como se utiliza siempre. Este, tratamos de minimizar el uso y tener el resguardo por si es necesario para COVID. Este, si nos hace falta más, recién decía el señor Graña, y sería muy bienvenido porque uno está más tranquilo. Este, pero con esto estamos conformes, porque nunca superamos dos intubados por COVID, o sea, dos respiradores por COVID. ¿Se entiende? El grupo de los 14 sigue, doctor, esperando, ojalá que no. Afortunadamente, el grupo de los 14 está en espera y esperemos no utilizarlo nunca, está ahí esperando y tenemos el recurso humano necesario en caso de tener que acudir a él. Aprovecho también este instante para decirle que las 3 personas que fallecieron eran personas con graves patologías preexistentes a la vez adquirido el COVID. Esto indica que es mucho más grave la enfermedad cuando toman personas vulnerables. Entonces, eso hace que se refuerce el cuidado de los vulnerables y de los no vulnerables para no contagiar. Es el viejo dicho popular, ¿no? Es la gota que colma el vaso, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es importante que la gente conozca, digamos, que afortunadamente ninguno de los 3 fallecidos eran personas, digamos, que el virus penetra una persona sana previa al virus y hasta ahora no ha afectado mayormente a esa persona sana. El número que hay por ahí hace ruido son los 382 aislados. ¿Ustedes tienen más o menos una estadística de, a raíz de la cantidad de aislados, qué posibilidad de casos de esos 382 puedan dar positivos, teniendo en cuenta hasta ahora cómo se vinieron dando los hechos? No, que está aislado es porque en algún momento tuvo contacto con un positivo y hay una cantidad de positivos en el pueblo importante. Somos personas sociables, nos juntamos, charlamos. El contacto, como decimos siempre, el contacto estrecho se da porque no utilizamos los medios de protección, como decía recién la doctora. El equipo de seguimiento interpreta que no se utilizó en cierta forma el equipo de protección y lo declara contacto estrecho, por eso la cantidad de seguimientos. Mientras más nos cuidemos, menos contacto estrecho vamos a tener. ¿Se entiende? Hay una crítica que uno la escucha en las redes sociales permanentemente que es el no cerramiento de la entrada, el ingreso a Capitán Sarmiento. ¿Por qué no lo explica de vuelta para ver si terminamos con esa historia? No, no, nosotros creemos que es totalmente inútil. Vos me preguntabas los sistemas de sanitizaciones. El virus está circulando en la provincia de Buenos Aires. Vos fijate, nosotros teníamos casos y Junín no tenía ninguno. Hoy Junín tiene 300 y pico positivos, o sea, no superó ampliamente, Pergamino es lo mismo. No quiere decir que por cerrar la ciudad no va a ingresar el virus, porque hay gente que indefectiblemente, como yo le decía en las primeras charlas, yo tengo que ir a trabajar en Churruca, el doctor tiene que ir a trabajar en Churruca, el don a Carmen... Entran camioneros en granjas todos los días. Lamentablemente es así, porque tiene que continuar la vida, tiene que continuar el desarrollo, tiene que continuar el trabajo. La única manera es la protección. Entonces, insistimos en eso, en ser responsables, y sobre todo, sobre todo lo que hemos visto, es la reunión en las casas. Eso es donde se ha disparado un poquito ahora el porcentaje que venimos manteniendo. Creemos que, y apelamos, de nuevo insisto, apelamos a la población en que revea la situación de juntarse en las casas. Perdón, quiero decir un agregado. ¿Qué se ganaría con cerrar totalmente la población, una semana, diez días, un mes? El virus está y va a seguir el mes que viene, en noviembre, en diciembre, el año que viene va a seguir. Entonces, cuando pensemos en cerrar, ¿cuánto tiempo? Y cuando hagamos la apertura, estamos en la situación actual. Es decir, que no es la solución, es postergar el problema. La vieja pandemia de la gripe española, ¿se acuerdan a usted? En 1918. En 1918. Terminó cuando hubo una gran cantidad de enfermos y lentamente después terminó desapareciendo. Y no se solucionó, no hubo vacuna en este tiempo. Yo entiendo a la gente que está preocupada porque nosotros estamos bastante abiertos, hay muchas actividades y no se cerró el pueblo, lo entiendo. Pero apelo a que reconozcan que las personas que conocemos un poco más del tema, y tenemos ese asesoramiento, es lo que dice Agustín, no tiene sentido cerrarlo. Evidentemente lo vemos, en muchas circunstancias. Y parecería que eso es la verdad revelada. O sea, sigan San Luis. Está totalmente cerrado. Síganlo, que pase el mes que viene o el otro mes, porque no puede seguir cerrado ineterno. Entonces, es cerrar, es postergar el problema. Doctor, ¿cómo está la salud del Intendente? Está muy bien, afortunadamente. Creo que mañana terminó su plazo y se reintegra sus tareas. Está perfecto. Anoche lo vimos por Zoom, está muy bien. El doctor Sánchez, que también es el colega que también está positivo, también está bien. Ah, y tenemos una colega que fue una de las médicas de guardia, la doctora Farré. También ella cursó con síntomas respiratorios leves, completó el aislamiento en los días, y la verdad que ya está recuperada y está muy bien también. No sé si para terminar, quería decir que ustedes no ven a nosotros y a la gente que se cruza en salud, pero atrás de nosotros hay un enorme equipo, un enorme equipo de administrativos, de maestranza, de enfermeras, de médicos que no ven, creo que es importantísimo. Llamamos un poquito a la conciencia individual de cada uno para cuidar este grupo que está haciendo un sacrificio enorme, como pocas veces hemos visto. Entonces, y que lleva un desgaste, porque es normal, que son las 24 horas. De esto es, ustedes nos ven un ratito y hace 6 meses que está este grupo, hace 24 horas. Entonces, por esa gente apelamos a la conciencia individual de cada uno. El otro día, por casualidad, vi trabajar en una casa personal de la ambulancia, retirando a una persona que me imagino que tendría los síntomas, vestido como si fuera un astronauta. Entonces, eso indica que la gente tiene que empezar a comprender la importancia de defenderlos a ustedes para que el virus tenga por lo menos una contención en la primera línea. Pero además, Marilina puede dar fe a la cantidad de gente que hay que hacer el seguimiento diario. De los contactos estrictos, de los positivos, Marilina con un grupo de gente, está permanentemente en consulta a ver qué pasa. Porque cuando esa persona tiene algún trastorno que amerita el examen del médico, bueno, hay toda una metodología que Marilina puede explicar mejor para hacer, pero realmente están también en la trinchera. Es decir, que mucha gente involucrada, no solo los médicos, las enfermeras, administrativos, maestranza, bioquímicos, es enorme la cantidad de gente y es la respuesta de la salud pública que está en el salimiento a esto que nos está pasando. Es lo que corresponde. Por supuesto que es lo que corresponde. No es la salud privada, la pública. Pero lo estamos haciendo, creo, bien. A mí hay algo que me gustaría preguntar antes de terminar, que lo hemos hablado antes de comenzar, porque, por ejemplo, el intendente no hace dos semanas que está aislado. Eso está bueno que la gente lo pueda... Sí, en realidad, como venimos desde un principio diciendo que las definiciones fueron cambiando, nosotros siempre, en todo momento, todas las decisiones que se fueron tomando, habilitaciones y con respecto, en este caso puntual, que es la definición de alta médica, nos basamos bajo los criterios del Ministerio de la Nación de Salud. Entonces, cambió en el último tiempo y hoy. Se da el alta a las personas con 10 días desde el inicio de los síntomas, no del hisopado, desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando las últimas 72 horas no haya presentado síntomas. Antes eran aislamiento de 14 días totales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona al sexto o séptimo día ya no tuvo más síntomas, esas 72 horas siguientes se completan los 10 días y tendría el alta clínica. ¿Se acuerdan que cuando empezamos incluso se requerían por ART hasta dos hisopados? Sí. Hoy se vio y está, digamos, como todo va estudiándose y va cambiando y nos vamos enterando. Bueno, ahora no. Claro, entonces, esta nueva manera es porque se vio que ya a partir de ese entonces ya no hay contagio. Lo mismo que la definición de contacto estrecho, que de paso la repasamos. Contacto estrecho es toda aquella persona que estuvo, digamos, un caso positivo sospechoso, permaneció en las últimas 48 horas en contacto estrecho con ese caso, con el caso índice. Antes se suponía que era la última semana, no, hoy se acortaron los tiempos esas 48 últimas horas, desde el inicio de los síntomas del sospechoso o positivo. Una pregunta porque es uno de los temas que en esta semana usted se comentó. En la zona de San Antonio de Alejo empezaron a aplicar el suero equino en el tratamiento. Bueno, ¿lo está siguiendo el tratamiento ese? ¿Tiene conocimiento? Yo sé que ha dado buenos resultados. La gente que está realizando el trabajo eligió distintas entidades de salud para desarrollarlo. No está demostrado, es como el plasma, es una cuestión que se realiza, pero no hay evidencia científica que da resultados. Sí sabemos que en las pruebas que se han hecho da excelentes resultados, como no ha ido nosotros con el plasma. El plasma a nosotros no ha ido muy bien. El plasma de pacientes recuperados. No hemos sido elegidos por estas entidades, estos laboratorios que están probando en lo del suero equino, pero sabemos que va muy bien. A propósito del tema del plasma, ¿tienen conocidividad? ¿No les ha faltado nunca? ¿Siempre hay un banco importante? Hemos sido la gente del pueblo que se ha contaminado y ya se ha recuperado, recuperado, es donante. Hay algunos que han ido hasta tres veces a donar. A General Rodríguez, sí. Por lo cual insistimos y le agradecemos, por supuesto, porque esto es generación pura, que todo el que se haya contaminado y le den los anticuerpos para ser donante, que lo sea. Y no hemos tenido problemas. Cada vez que hemos requerido, hemos tenido. Sí, hubo casos puntuales que por ahí no llegaron a las 24 horas. O sea, primero la indicación, porque esto también hay que dejarlo en claro, no todo paciente positivo necesita recibir plasma, ¿sí? No todo tiene indicación. No todo tiene indicación. Entonces, una vez que la indicación, por criterio de los médicos, de los pacientes que se internan, que son moderados a graves, se les hace el pedido de plasma, en una o dos oportunidades hubo una demora, a veces llegan dentro de las 24 horas, pero si ocurre esto es porque quizá no hay el grupo sanguíneo, tiene que ver con la compatibilidad de cada paciente. No es un único plasma para todo el mundo, ¿sí? Y dependemos de justamente el banco. Como el tránsito.